El solcista ha encontrado su amor. Ella le recuerda el océano. Cariñosa, tierna y atenta. Belleza radiando de ella. El surfista ha encontrado a ella y ella ha encontrado al surfista. No más largo, él necesita el océano. El surfista tiene una cosa él ha buscado y sufrido para. El amor. El surfista ha encontrado su amor. El surfista ha encontrado su amor. El surfista ha encontrado su amor.